¡Libertad tuyo! ¡Libertad tuyo! ¡Libertad tuyo! Que nada podrá ser igual Abre los ojos del corazón Y verás el porqué del dolor Aunque el pasado no pueda pesar Aunque en ti llevas la luz para real Abre los ojos del corazón Y verás el porqué del dolor Y verás el porqué del dolor Oh, ve... Oh, ve... Oh, ve... Ser bienvenido aquí Ser bienvenido aquí De todo corazón Despierta a la hora Dios de poder y amor Ser bienvenido aquí Ser bienvenido aquí Ser bienvenido aquí Dios de poder y amor Ser bienvenido aquí 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 Ahí te encuentro en lo incierto Pero tú Caminaré Sobre el mar 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 En ti Eres fiel Y te cambiarás A tu nombre llamaré En ti mis ojos fijaré En la tempestad les lanzaré tu poder, los tuyos hoy, hasta el final. Hasta el final. Tu espíritu me guíe sin fronteras, me se duermen las barreras, a donde tú me llames. Que pueda expresar lo que siento, tan grande es este sentimiento, que sobrepasa mi razón. Llegaste a mi vida cuando más te necesitaba, mi alma gritos te llamaba, y tú escuchaste mi clamor. Hoy solo sé que te necesito porque yo te amo. Con toda mi mente, con todas mis fuerzas, con todo mi corazón, yo te amo. Como jamás te había amado, por sobre todas las cosas, te amo a ti, Señor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!